En Medellín ya están los primeros cinco vehículos compactadores nuevos que hacen parte del 43% de la renovación de la flota vehicular de Envarias. En un mes llegarán otros 25 y para fin de año deberán estar los 50. Hemos venido todos estos meses cumpliendo todas nuestras rutas, pero con esto Empresas Varias va a asegurar que la ciudad tenga la mejor empresa de operación de residuos del país. Los nuevos vehículos funcionan a gas, tienen aire acondicionado y son automáticos, eso con el fin de mejorar la salud de los conductores que al año recorren más de 7 millones de kilómetros. La caja automática nosotros la hemos revisado en San Francisco que es así pendiente, son cajas automáticas, aquí ya hay algunos carros con caja automática, entonces tanto gas como automática son las dos innovaciones tecnológicas más importantes que queremos tener ahora en nuestra flota. Aunque inicialmente se había pensado en la compra de los vehículos, Envarias optó por renovar su flota, pero bajo la figura del renting, es decir, arrendamiento de los carros para reducir costos. De los 116 vehículos de Envarias, 38 tienen entre 14 y 13 años, cuando la vida útil de esos carros ronda los 7 años.